Es una visita muy importante, es un honor contar con su presencia, también la de su señora esposa, como así también los equipos técnicos que se han hecho presentes en nuestra provincia. Obviamente desde la oficina permanentemente tenemos un contacto con distintas embajadas y sobre todo con países tan amigos como es el caso de los Países Bajos. Tuvimos un encuentro con el Gobernador en el cual se pudo construir una agenda sumamente interesante sobre temas que son de común interés, entre ellos todo lo que es el desarrollo portuario. Uno obviamente conoce todo lo que pasa en Rotterdam, en Holanda, justamente esta capacidad, este aprendizaje que tienen y es muy importante para poder generar vínculos y trabajar soluciones en conjuntos, como así también distintas cuestiones culturales y productivas. Uno de los proyectos más interesantes que surgieron es en esta lógica de ampliación de la matriz productiva que se está llevando adelante desde el gobierno de lo que es la producción de flores. Sabemos justamente el rol que tiene Holanda en este sentido, como que opera como hub de venta para todo el mundo. Y obviamente la importancia que tendría de plantear estos otros modelos de desarrollo para la provincia, como si también producción de vinos y demás. Por eso fue un encuentro sumamente productivo. Obviamente participó la ministra Soña Castiglione, distintos funcionarios y demás. Y esto continúa en estos días, pero creo que marca de cierta manera un éxito en lo que es esta gestión de internacionalización que se está llevando adelante. Y sobre todo, todas estas fortalezas y características, digamos, que puede ofrecer Tierra del Fuego al mundo. Obviamente no solo por su calidad ambiental, sino también por ese intangible que representa el espacio geográfico que tenemos en el biblio que habitar. ¿Hay algún punto de contacto quizás con el tema Malvinas o Antártida, con Holanda? No, digamos, con todo lo que tiene que ver con estos países, y especialmente aquellos que son muy fuertes en todo lo que son desarrollos portuarios, hay un tema clave que es justamente el fortalecer la infraestructura, las capacidades en vistas a prestar servicio justamente a todos los programas antárticos que operan en el continente blanco, puntualmente en el departamento de Antártida y Argentina, como así también a todas las bases que están en el área de influencia. Pero también todo ese desarrollo, si lo recordemos, que nosotros estamos en un lugar estratégico como es el paso bioceánico, digamos, a través del cabo de hornos que conecta los dos océanos. Por eso realmente contar cada vez con mayor infraestructura en un lugar del planeta que vemos que cada vez, ya creo que es algo que todos los foinos y foinas administramos realmente en el esterologio político, pero que ya inclusive lo vemos en titulares de diarios internacionales, habla un poco de por qué este interés y de por qué realmente es tan importante trabajar en conjunto con distintos países.